Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un vídeo súper especial. Un vídeo súper especial que, de hecho, fijaos dónde estoy. Estoy en Final Round 3. Y diréis, ¿por qué es súper especial, Jaco? Bueno, lo primero es que os diré, así, a grosso modo, que estamos ante una cuestión de retos. Pero retos no como los que he hecho hasta ahora, enfrentándome contra la máquina en máxima dificultad, afrontando simulaciones de peleas que fuesen a darse a modo de predicción. No, 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 no. Esto es un reto más interactivo. Y para que os hagáis la idea, hoy, por ejemplo, voy a nominar en primer término a Manu Brox, a ver si es capaz de superar este primer test que voy a poner en Final Round 3. ¿Y por qué Final Round 3? Pues porque, al igual que otro día me iré a Final Champion y os invito a que ustedes hagáis lo mismo, si os apetece. Ahora os voy a dar un poquito las nociones. Creo que Final Round 3 es mucho más accesible para todo el que tenga un PC, un ordenador medianamente decente, de cara a poder grabar su partida. Final Champion, ya sabemos que en emulación, pues no está depurado todo lo bien que debería. Y, oye, es más difícil de alcanzar para según qué persona el hecho de jugarlo. Vale, vamos a ponernos en contexto, me vais a ver la cara de nuevo entera. ¿De qué va la película? ¿Vale? La película va. Yo os voy a plantear un reto. Un reto que ahora os voy a explicar directamente. Al primero que se lo planteo hoy, como digo, es a Manu Brox, a ver si es capaz de superarlo. Y si es capaz, pues lo invito a que ponga un vídeo haciéndolo, ¿no? Un vídeo retransmitiendo sus impresiones y, de alguna manera, su feedback. Su feedback de lo que le va apareciendo todo. Entonces, Manu Brox es el primer nominado, pero ustedes, todos los que veáis el vídeo, al que le apetezca, por supuesto, también está nominado de la misma manera. O sea, ¿cómo participáis? Simplemente os diré que cuento con que la mayoría no tenéis una Play 2, por ejemplo, o una Play 3 para hacer el reto. Entonces, lo que yo os recomendaría es que bajaseis el emulador de PS2, que siempre es el que os he dicho. Os voy a dejar el link en la descripción, de todas formas. La run no os la puedo dejar, pero es fácilmente encontrable también. Bien, montáis la run dentro del emulador de PS2 y grabáis vuestra partida. Intentad que sea con una calidad medianamente decente. ¿Por qué? Pues porque una vez que tengáis esa grabación, superando el reto, entiendo que lo superáis. Si no lo superáis, también me gustaría verlo porque, oye, por lo menos nos echamos una risa de manera constructiva. Porque incluso aunque no lo superéis, luego intentaremos dar tips, ¿vale? Yo en primer término, si Manu Bros se anima a que haga exactamente lo mismo y el que tenga experiencia en este tipo de juego, pues también que se apunte. Y vamos a ir dando tips para los que no lo han pasado, que puedan ir, oye, encontrando huecos, encontrando según qué forma de circular dentro del ring para moverse con más soltura, mejorar en definitiva su calidad como jugador, ¿no? Todo esto es un ROAD 2 y es por vos sin clas, clarísimo, como está diciendo. Entonces, después de este tostón que os estoy soltando, ¿vale? Grabáis vuestro reto. Lo compartís conmigo mediante, no sé si os resultará más fácil, Mega o Google Drive. Creáis un enlace que yo pueda ver y me lo pasáis por Discord, ¿vale? Por el Discord del canal, que también os lo dejo en la descripción de este vídeo. Lo vais a tener todo super mascadito, super bien preparado, ¿vale? Y por allí yo me descargo vuestro clip. Eso lo guardo en una carpetita. Y no sé si a las dos semanas, para daros un tiempo a hacer los retos con cierta soltura, vamos a reaccionar en directo viéndolo en mi canal de la plataforma contraria a YouTube. Que también lo tenéis abajo, ¿vale? No puedo decirlo porque a YouTube no le sienta muy bien. Entonces, pues, listo. Creo que lo vais entendiendo. De todas formas, ahora lo vais a ver. Yo soy el primero, por supuesto, que lanza el reto, pero lo tiene que hacer. Si no lo hago yo, pues no estamos hablando de nada. Una vez que lo superéis, os invito a que planteéis vuestro reto y lo lancéis al aire. Yo cogeré el que me parezca más interesante o los que me parezcan más interesantes y lo expondré a que todo el mundo pueda participar de la misma manera. Y repetiremos ciclos. ¿En qué va a concluir todo esto? Pues que una vez que yo vea que a lo mejor varios de ustedes tienen un nivel bastante consistente y regular, voy a preparar algo bastante guapo, ¿vale? Bastante guapo y que sí que os digo que no va a ser inmediato. Va a coincidir con el lanzamiento de 10 por voz sin clave. Entonces, teniendo en cuenta esto, Manu Bros está nominado, ya sabe. Y el resto, pues os digo exactamente lo mismo. Nos vamos a Final Round 3. Y os voy a plantear mi primer reto. Este juego, bueno, por cierto, un inciso más. De todas formas, sé que me estoy extendiendo un montón, que estoy hablando una barbaridad, pero tenéis las divisiones del vídeo abajo. Entonces, pues, oye, no pasa ni media. Os recomiendo verlo entero, también os lo digo. Vais a ver que se ve de putísima madre este vídeo. Perdonadme por la expresión, pero es que se va a ver de maravilla. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque ahora que os estoy mencionando a Manu Bros para este reto, hace unos días en su directo de la plataforma de la competencia, mostraba una mejora sustancial, más que en el rendimiento, en el apartado gráfico de Final Round 3. No sé si lo he igualado lo que él ha conseguido o lo he superado. Diría que lo he superado, porque ahora vais a ver algunos matices. Si queréis ver de qué manera lo he puesto, me lo preguntáis. Me lo preguntáis, no lo voy a explicar ahora para no extenderme, pero saliendo aparte, eso se lo digo ahora a Manu Bros, que me estará viendo, saliendo de la opción que está dentro del juego, que tú sabes a la que me refiero, ¿vale? Para quitar las bandas. Aparte de eso, he tocado unas cosas de codec, ¿vale? Unas cosas de codec propios de la emulación y del tema de resolución. Es un peluceo de pelotas, pero bueno, oye, el resultado creo que merece la pena porque además he encontrado el rendimiento óptimo para que no pete el juego y se vea de maravilla, ¿no? Vale, ahora sí, opciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vais a hacer para este reto es veniros a gameplay. Quiero dificultad difícil. Esto es innegociable, ¿vale? Cámara, ¿la vais a dejar de momento? No, vamos a modificarlo aquí, ¿vale? Cámara, ¿le vais a meter overhead para este reto? 12 asaltos a 2 minutos, para que no se haga tampoco demasiado largo. Estáis viendo un poco la plantilla y la clave va a ser quitar el HUD o el HUD. Vamos a dar realismo a tope, ¿vale? El resto, pues, oye, tampoco nos vamos a poner muy exquisitos. Aceptamos los cambios y no nos vamos a poner muy exquisitos por ser el primer reto. Siguiente, ¿vale? Si, sobreescribimos. Luego lo tendría que cambiar, porque yo habitualmente estoy jugando con la cámara swing, ¿vale? Entonces, pues, que lo tengáis en cuenta. Además es la que recomiendo, sobre todo para el tema de controlar más las distancias dentro del ring y demás. Bueno, el fin. En fin, el caso. Play now. Mi primer reto va a ser. Sé que a lo mejor me he pasado configuración 3, por supuesto, ¿vale? Porque además es la que nos permite, como bien sabéis, puntear con los golpes, tener más control saliendo del joystick puro, etc. Os vais a venir al peso medio y vais a escoger. ¿Dónde está? Que no lo veo. Jay Lamotta. Efectivamente. Al Jay Lamotta del peso medio. Y diréis, ¿con quién lo vamos a enfrentar? Nos vamos a ir al peso pesado. Ojito con esto. Y lo vamos a enfrentar con Mohamed Ali. Ahí no va a quedar eso. Porque ahora, bueno, vamos a escoger... Yo me voy a venir al Aragon Ballroom. Esto ya os dejo que lo elijáis ustedes en función de vuestras preferencias. Jugáis donde os dé la gana, ¿vale? Vamos a esperar que entre. Porque os voy a dar alguna... Os voy a hacer la puñeta un poquito más, ¿vale? Por no decir otra cosa. Entonces, nos vamos a poner... Lo primero, nos vamos a setting y tenemos cámara overhead y HUD quitado. Importantísimo esto. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto va a ser ganar por KO a Mohamed Ali. Con Jay Lamotta. Y diréis, uy, qué fácil. Bueno, os voy a... Ahora, a medida que vaya yo jugando, os voy a ir explicando el porqué... El porqué de este reto realmente y porqué estos dos voceadores, ¿no? Pero no solo va a ser ganar por KO a Mohamed Ali. El verdadero reto aquí va a ser el hecho de que no nos podemos cubrir. Vamos a ganar a Mohamed Ali sin cubrirnos por KO. Y es la máxima dificultad. No me hagáis la trampilla. Porque también me daré cuenta, ¿vale? Entonces, pues, listo. ¿Vale? No nos cubrimos y ganamos por KO a Mohamed Ali. Ahora os voy a explicar. Ya empiezo yo. Y diréis, bueno, ¿por qué Mohamed Ali y Jay Lamotta? Bueno, pues primero, dejando de lado el tema de la diferencia de peso más que evidente. El motivo de escoger a estos dos voceadores de tan diferentes cualidades es que quiero ver de qué manera sois capaces de gestionar la presión. Para cuando tengamos un y es polvo sin clase entre las manos. La presión a la que nos va a someter este Mohamed Ali, como ya estáis viendo. Y bueno, y ver también si sois capaces de darle la vuelta a una pelea en la que no podáis cubrir o simplemente podáis jugar con el tren inferior. Desplazamiento, pivote, uf. Y por supuesto eso, ¿no? ¿Cómo encajamos también los golpes al cuerpo? Porque daos cuenta de que esto, ¿veis? En la máxima dificultad aquí el voceador contrario te va a hacer parry, te va a castigar como un demonio. Y más siendo Mohamed Ali. Os he puesto allí la mota porque dentro de lo que cabe y dentro de su división es uno de los voceadores más resistentes. Tiene una capacidad de encaje que es brutal, ¿no? ¿Veis? Él nos va a castigar hasta la saciedad. ¿Y por qué os pongo esta cámara? Porque si os dais cuenta, la gestión de la distancia es más jodida que con... Yo diría que con cualquier otra no. Hay cámaras peores. Pero con esta cámara la verdad es que al ser tan... Desde un punto de vista superior, digamos, o desde la propia cabeza, uf. Pues quieras que no, al final siempre tienes esa sensación como de arrinconamiento, ¿no? Que es una sensación totalmente real. Porque este Ali nos está dando la del pulpo. Mi consejo personal para que no os frustréis demasiado. Por supuesto, si falláis alguno de los requisitos, tendréis que repetir el reto. Si queréis, oye, tratar de hacerlo bien y pasarlo, ¿no? Cuidado con los parries. Siempre cuidado con los parries de Ali. Porque además Ali sale y vuelve a entrar, ¿veis? Cuidado en la corta. Yo os recomendaría que siempre le trabajaseis mucho el cuerpo al principio. Que tratases de ir consiguiendo que él se vaya cansando también con esa misma presión que nos va a ir ejerciendo. Y que tampoco, si os quedéis en las cuerdas totalmente parado, porque también eso, quieras que no, a él le va a facilitar mucho la labor de noquearnos. Cuento con que por lo menos una o dos veces es posible que caigamos, pero ¿veis? Pero la cosa es no frustrarnos demasiado cuando veamos que a lo mejor se nos hace imposible el hecho de poder conseguir lo que queremos. Y no abusar de los golpes porque, bueno, tiene también una longitud de brazo que a nosotros nos resulta muy incómoda, ¿no? Buscad solamente vuestro espacio. Dejad que James Lamota respire. No os frustréis poco a poco. En el centro del ring siempre vais a estar más cómodo que metidos en las cuerdas. Y también vais a tener un margen de maniobra mayor. Vamos a ver los cortes cómo están. A ver, por aquí, ¿cómo está la cosa? Bueno. Vale, aquí está un poquito peor. Vamos a curarle la cara a este hombre. Y aquí ahora, en el ojo derecho, también. ¿Nos va a dar tiempo? Nos va a dar tiempo. Sé que el no cubrirse es muy complicado porque ya trabajaremos en otro reto futuro el tema de los parries. ¿Veis que ya hemos conseguido hacerle sangre? Centro del ring. Como digo, sé que a más de uno esto le va a frustrar y a lo mejor no vais a ser capaces de superarlo. Porque también, oye, no es fácil. No es fácil. Sobre todo para todo el que esté empezando, que sé que hay muchos que ahora están instalando la ROM y el emulador. Fijaos. Pues... Vale. Pues no va a ser fácil. También daos cuenta de que Ali es eso. Tiene una velocidad que... Que no es precisamente moco de pavo. Vale. No vamos a lanzarle combinaciones largas. Vamos a ir trabajándolo poco a poco. Y cuando él se ponga en plan, como suelo decir, animal... No le vamos a entrar al juego. Daos cuenta que él siempre va a tener las de ganar ahí. Con el tema de quitar el HUD también es muy complicado. No poder... Uf. Es muy complicado porque no tenemos una... Estimación. Ahí le metemos el He-Maker. Una estimación de más o menos por dónde va el tema de la stamina nuestra y... Y todo lo que... Uf. Son los parámetros de gestión del personaje, de la moto en este caso. Vale. Cuidado. Cuidado. Cuando menos no lo esperemos entra. Vale. Hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse. Vale, 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 vale. Nos está haciendo bastante daño, pero nosotros a él también. La moto es un boceador que si sabéis gestionarlo, realmente nos va a permitir también mucho lo que es una segunda parte del combate relativamente, relativamente positiva para nuestros intereses. Vale. 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 Y seguimos. Cuidado con la corta. Y seguimos. También el hecho de que tú le metas aquí una mano limpia. Cuidado ahí con los Heimaker tontos. No te garantiza nada porque este tío, con los kilos de más que tiene, traga que es un bicho. Vale. ¿Vale? ¿Veis un poco por dónde van los tiros? Nos vamos a meter por debajo de su... De su crochet. Y no nos confiamos. Seguimos, ¿vale? Cuidado. Vale, bien. Un azarto interesante. Vamos a ver si curamos a este hombre. Hola, ¿les quiere venir conmigo? bueno, se lo está pensando pero realmente es a lo que voy el reto en sí pues tiene complicación tiene complicación, lo que pasa es que entenderme, no quiero tampoco poner cosas que sean demasiado accesibles quiero que os cueste trabajo, en fin 10, vale y se va a poner más complicado vale, se va a poner bastante, bastante más complicado vamos allá veis, además tiene una un timing horroroso el personaje de Ali también en la dificultad del juego cuidado con la respiración hay que frenar también las embestidas de vez en cuando con él ya complicado, sé que es complicado porque en el momento que te encuentras un poquito la ventana pues te metes ahí tres manos súper limpias por eso también os he dicho lo de la moto hay otros boxeadores que ya estas harturas me hubiese fulminado en el asarto en el que estamos vale, no, 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 no respira la moto, respira, respira, respira está muy cansado fuera me estoy sobrepasando y ahí es donde hay que tener cuidado tenemos bastante herido pero creo que él a nosotros nos tiene bueno, 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 bueno soportable soportable joder si lo llego a saber lo pongo más fácil si lo llego a saber lo pongo más sencillo qué barbaridad, tío pero fijaos cómo le tenemos ese ojo venga, súbete venga, perfecto pero te tienes que echar y callarte, ¿vale? vamos allá no, quítate del monitor coño bien como habréis visto ya no estoy solo, ¿vale? a la moto ahora mismo le cuesta hasta moverse os lo digo sigo bastante, bastante centrado en lo que es el cuerpo si os dais cuenta aunque lo que es la cara pues también me interesa mucho el ir desgastando y haciéndole daño vale está esperando a que le lance yo vale, 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 vale uff, qué buena esa vamos de diestro de nuevo bien sigue en sus 13 vale, vale, vale no me peguen más eso es tú bájate de ahí sí, cómo que no bájate de ahí sí ven para acá muy bien autocura autocura para Jail Lamota ali está fastidiado pero tampoco lo veo yo tan tan chungo suelen salir siempre con las taminas a topísima vale cubríos muy bien de las combinaciones largas que os hace a la cara porque como estáis viendo mi recurso principal está siendo el upper armentón ya que le entra que que da gusto ¿no? vale cuidado con las distancias y con los parries sobre todo ¿veis cómo te hace el parry? vale vuelve a picar vuelve a picar sí el caso es que está sufriendo si os dais cuenta está sufriendo si si me hubiese puesto la posibilidad de bloquear os digo ya que le hubiésemos ganado a estas arturas porque nada más que le hubiésemos hecho un poquito el parry lo tendríamos más que masticado pero vamos con el Jax solo Jax vale ahora un poquito de armentón y vamos a dejar que ahora lleve la iniciativa a ver si podemos recuperar un poquito está cansadísimo cuidado cuidado la moto la moto que quiere hacernos la 13-14 vale cuidado cuidado ojo ¿en qué asarto estamos? ¿en qué asarto estamos? no lo estoy ni viendo son 12 estamos en el octavo no sé yo no sé yo si nos va a dar para noquearlo porque también vale vamos a ver si lanza algunos golpes al aire el arcance el arcance de las manos si os dais cuenta es brutal el que tiene ali y cortito el que tenemos nosotros bueno 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 somos unas máquinas ¿no? ¿habéis visto cómo hemos activado la andanada esa que nos ha tirado? ya no le entramos va a seguir tirando ¿cómo anda para atrás? es una locura venga la moto suerte a mí mamona no nos volvemos locos ¿vale? no nos volvemos locos y vamos poco a poco no nos volvemos locos cuando vemos que se tunea un poco lo que hacemos es recuperar la compostura esa hitbox está regular ¿eh? ¿qué es lo que estamos haciendo? yo no quiero dar más pistas de la cuenta pero lo que estoy tratando es de cansar a Lee en los primeros uff en los primeros asaltos he estado sobre todo haciendo uso de la resistencia natural que tiene Jay Lamota y por otra parte pues eso ¿no? con esa capacidad de encaje y esa mandíbula que tiene ¿habéis visto ese hombre del público? espectacular pues con eso es con lo que he ido jugando para que a Lee precisamente en combinaciones largas oye si te mete tres combinaciones de esas posiblemente estés bien jodido ¿vale? pero la cosa es saber lidiar con eso para que en la segunda parte de la pelea tengas tu oportunidad de llevarte el gato al agua hay que noquear no vale irse a los puntos ¿vale? y no nos hemos cubierto ni una vez si os cubrí si os cubrí hay que repetir el reto siempre contando con que vayáis a participar de toda esta movida que vamos a hacer para convertirnos en verdadero prof y es por vos en clase eso poco se habla de de lo que va a salir de aquí vale 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 vamos a dejar que gaste un poquito de gasolina venga no 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 hay que moverse ¿vale? sé que las piernas ya empiezan a fallar pero hay que moverse no nos busca la cara si os dais cuenta vale bien la mota respira un poco ¿viene? si va a venir punto de diestro ahí que siempre no tenemos más controlado ¿no? uff no cuidado con las estaminas que los game makers nos dejan súper expuestos estamos muy cansados no no un asalto de trámite este asalto de trámite y aquí Ali ha respirado aquí Ali ha respirado y nos ha puesto la cara un poco rojita vámonos a por el décimo o sí nos queda muy poco nos queda muy poco lo hemos tirado una vez creo que podríamos llegar a tener campanazo pero va a costar va a costar no le metáis todos los golpes de potencia buscad también lo que es un poco ya rápido ¿vale? algún que otro crochet como veis pero yo no os recomendaría combinaciones especialmente larga contra un boxeador que se mueve así ¿veis? la velocidad que tiene para esquivar y para todo segunda considero que se pondrá de pie está haciendo un ritmo bien sabroso un Mohamed Ali en el suelo ¿qué decís? ¿que se pone de pie? yo creo que sí ¿no? que una segunda vez se puede poner de pie ocho nueve ¡no! bueno pues ahí lo tenemos reto superado por mí ahora que es lo siguiente vamos a ver de todas formas porque me llama mucho la atención claro bueno me estaba pegando una paliza que tampoco era tan paliza pero sí podríamos decir que a las tarjetas se la llevaba Clara Ali bueno me pongo en grande de nuevo y lo dicho Manubros está retado y todos ustedes estáis retados recordad Jay Lamota contra Mohamed Ali máxima dificultad no hay HUD no os podéis cubrir ¿vale? y aquí el reto va a ser realmente no solo que aprendáis a trabajar bajo presión dentro de Final Round 3 de cara a Espor Vosing Class que va a ser aplicable os lo digo ya y extrapolable de un juego a otro sino que me traigáis un caos en bandeja a Mohamed Ali con Jay Lamota habéis visto que se sufre habéis visto la velocidad de Lamota que no tiene nada que ver con la de Ali habéis visto la presión de este Ali en máxima dificultad pues oye en vuestras manos lo dejo espero vuestros vídeos hasta la próxima